Ahora que se acerca el fin de año y que muchas personas están en vacaciones, aprovechan las personas para hacer viajes, ir a la playa, donde familiares y demás. Por eso, si va en su vehículo, es importante que tenga en cuenta algunos consejos que le podrían evitar un mal rato o bien que pase algún accidente. Hugo Castillo, mecánico con muchos años de experiencia en Pérez Celedón, dijo que el primer consejo es siempre trabajar la mecánica preventiva, que al final hasta le puede salir más barato. Esto es importante, que una persona tenga un taller y un mecánico de confianza. Además, siempre tener a mano el número del profesional y de una grúa ante cualquier eventualidad que se presente. Igualmente, portar una llave extra, ojalá fuera del vehículo. Todo es importante en un vehículo, es la seguridad de nosotros, pero por eso, ya para temas como frenos y suspensión y rodamiento, sí se recomienda que sea un profesional el que lo revise. De esto estamos hablando, es de lo que pueden los usuarios, tal como usted y como los demás, hacer inspecciones visuales, pero ya el tema de frenos y dirección, suspensión y afinamiento y todo lo más del vehículo, buscar un mecánico de confianza y que sea un profesional, como mantenimiento siempre preventivo. En casa, un consejo importante es hacer una revisión visual y cosas básicas de los fluidos en el motor, como líquidos de frenos, aceite, también ver el estado de las llantas, portar el kit de seguridad, el repuesto que esté en buen estado, esto también es parte de lo básico. Siempre se hace, digo yo por las mañanas, pues antes del primer arranque, revisar el refrigerante, en el radiador, revisar que esté bien el nivel del refrigerante, que es acá en el radiador, revisar los niveles de fluidos, el de aceite, en este vehículo acá nos va a indicar con esta varilla el nivel de aceite, el de líquido de frenos, en algunos casos, no en este, el de la dirección hidráulica, los fluidos como tal, y siempre hacer revisiones visuales, ver que todo esté en buen estado, que la batería esté bien sujetada, que tenga los tapa-ornes, cosas como esas básicas, que es lo que los usuarios pueden estar revisando diariamente, ¿verdad? Las baterías, hay pruebas para las baterías como tales, yo siempre le digo que anoten las fechas, las fechas de compra y eso, siempre van a expirar, así a terminar la vida útil casi cuando termina la garantía, en algunos casos yo le digo, ¿cuánto tiene la batería? ¿ya cumplió la garantía? Sí, apenas puede empezar a cambiarla, para evitar una falla, que muchas veces cuesta hasta una grúa, ¿verdad? Las llantas van a tener un testigo, que es en este caso este, entonces el taco tiene que estar para arriba, o sea, más arriba del testigo, en el momento que el taco y el testigo estén en la misma altura, ya la llanta no es óptima para hacer conducción, ya hay que hacer el reemplazo de las llantas, ver que las llantas estén gastadas en una forma pareja, cuando hay destramado o alineamiento, o problemas en el rodamiento, se va a ver mal gastadas las llantas, en este caso el carro anda funcionando bien, usted ve que la llanta está, los tacos están, como están acá, están acá, entonces eso es una buena señal, de que el vehículo está rodando de una forma bien sobre la carretera. Los frenos además son importantes revisarlos, antes de hacer un viaje largo. Siempre para el cliente, y para el usuario del vehículo, lo más sano y lo más responsable, va a ser la mecánica preventiva, siempre va a ser una revisión, aunque usted sienta en el carro bien, muchas veces hacer que sea un taller de confianza, y que le hagan una revisión. También sería bueno mantener, nosotros le llamamos archivos, o algún expediente del vehículo, para ver las últimas reparaciones con kilometrajes. Los frenos tienen una vida útil por kilómetros, el aceite, los fluidos, todo tiene una vida útil de acuerdo a los kilómetros, generalmente nadie guarda esa información, que es súper importante. O sea, lo más importante es anotar los cambios de frenos, con el kilometraje del vehículo y la fecha, porque se vencen por las dos cosas, por tiempo y por kilometraje. Entonces, muchas veces esperamos hasta que ya hayan ruidos extraños, para acercarnos al taller, y es donde se encarecen más las reparaciones. Con un vehículo en buen estado, los riesgos en carretera son menores. Claro, lo más importante es cuidar la vida de las personas que amamos, y también las otras personas que andan transitando, debemos ser responsables. Y como segundo plano, también tomar en cuenta que hay veces detalles muy pequeños, los van a dejar botados en carretera, que se pudieron haber corregido y que salen más económicos, el traslado a una grúa, alguna reparación mayor, que haber venido a un taller de confianza y buscar un técnico para hacer la reparación. Es importante seguir los consejos de los expertos.